La sabiduría financiera del rey Salomón. 5 principios que te llevarán a una vida próspera y feliz. El rey Salomón, reconocido como el hombre más sabio y próspero de su tiempo, nos dejó un legado de conocimientos financieros que han cambiado por completo la mentalidad de muchas personas a lo largo de la historia. Y si has entrado a este video, entonces tú podrás ser el siguiente. Quédate para descubrir los 5 principios de la riqueza y estabilidad financiera del rey Salomón. Antes de comenzar con este video, quiero invitarte a que te suscribas si quieres seguir creciendo como persona y seguir fortaleciendo tu mente y tu espíritu. También te invito a dejar tu like para apoyar al canal y contribuir a esta gran comunidad de gente exitosa. El rey Salomón, hijo de David y Bethsabé, es una figura destacada en la historia bíblica y en la tradición judía, cristiana e islámica. Conocido por su sabiduría, su prosperidad y sobre todo su riqueza. La cual identificó a su gobierno durante su tiempo al mando. Las generaciones han visto pasar sus conocimientos y si has entrado a este video, entonces estás listo para escuchar los principios financieros que revolucionarán tus finanzas. Principio número 1 Prudencia en la toma de decisiones financieras El primer principio de la sabiduría financiera del rey Salomón se centra en la importancia de ejercer prudencia al tomar decisiones relacionadas con el dinero. Salomón nos enseña que la prudencia implica reflexionar cuidadosamente antes de actuar y considerar las posibles consecuencias financieras a largo plazo. En un mundo donde las presiones sociales y los deseos instantáneos pueden influir en nuestras elecciones, la prudencia nos ayuda a resistir la tentación de gastar impulsivamente o tomar decisiones arriesgadas. La prudencia financiera también implica evaluar detenidamente los beneficios y riesgos asociados con cualquier inversión, compra o préstamo. Con sus enseñanzas, el rey Salomón nos invita a investigar, buscar asesoramiento y adquirir conocimientos antes de comprometer nuestros recursos financieros. Solo así podemos evitar caer en trampas financieras y tomar decisiones con mayor conocimiento, asegurando nuestra estabilidad y bienestar a largo plazo. Este paso también nos enseña a resistir la presión de seguir las tendencias o modas en el consumo, a través de la reflexión sobre nuestras necesidades reales y la evaluación de nuestras decisiones de gasto. Al ejercer la prudencia, nos protegemos de caer en patrones de consumo excesivo y preservamos nuestros recursos para inversiones más significativas y duraderas. Principio número 2 Disciplina en la gestión del dinero El segundo principio se centra en la importancia de la disciplina en nuestras finanzas. Este paso implica establecer hábitos y comportamientos consistentes que nos permitan administrar nuestros recursos de manera eficiente y responsable. Solo la disciplina puede ayudarnos a evitar el gasto impulsivo, controlar nuestras emociones y tomar decisiones financieras basadas en la razón y la planificación a largo plazo. Una de las áreas claves en las que la disciplina financiera es crucial es en la elaboración de presupuestos. Salomón era conocido por ser sumamente precavido a la hora de administrar sus recursos. Por lo que su ejemplo nos insta a considerar nuestras necesidades y prioridades y ajustar nuestros gastos a nuestras posibilidades económicas. Al establecer límites y seguir un presupuesto, podemos evitar el endeudamiento excesivo y mantenernos dentro de nuestros medios, lo que nos brinda estabilidad financiera y tranquilidad. Esta virtud también se extiende a la práctica del ahorro, ya que nos ayuda a ser diligentes al reservar una parte de nuestros ingresos para futuras necesidades y metas. Al ahorrar de manera constante y disciplinada, podemos construir un fondo de emergencia, financiar proyectos importantes y prepararnos para los desafíos económicos que puedan surgir. La disciplina en el ahorro nos protege de la falta de liquidez y nos permite tener mayor libertad financiera. Principio número 3 Sabiduría en la inversión Salomón nos enseña que tomar decisiones informadas y prudentes al invertir nuestro dinero es fundamental para alcanzar la prosperidad financiera a largo plazo. La inversión sabia nos permite hacer crecer nuestros recursos y generar ingresos adicionales, proporcionándonos estabilidad y seguridad económica. Todo se basa en buscar conocimiento y sabiduría en el ámbito de la inversión. Esto implica educarnos sobre diferentes instrumentos de inversión, entender los riesgos asociados y evaluar cuidadosamente las oportunidades que se nos presentan. La sabiduría en la inversión nos permite diversificar nuestras inversiones y reducir los riesgos, maximizando así nuestras posibilidades de obtener rendimientos favorables. Además, Salomón enfatiza la importancia de la paciencia y la prudencia en la inversión. Al igual que él, debemos evitar la codicia y el deseo de enriquecimiento rápido, y en su lugar, tomar decisiones basadas en un análisis racional, y una evaluación cuidadosa de riesgos y recompensas. La sabiduría en la inversión implica también ser capaces de resistir la tentación, de seguir las modas, y, en su lugar, confiar en nuestro propio juicio y conocimiento. Por último, Salomón nos recuerda que la inversión sabia no se limita únicamente al aspecto financiero, sino que también considera los valores y principios éticos y buscar inversiones que sean socialmente responsables y que promuevan el bienestar de la sociedad en general. La sabiduría en la inversión implica tener en cuenta no solo nuestros intereses personales, sino también el impacto que nuestras decisiones pueden tener en el mundo que nos rodea. Principio 4 Sabiduría en el endeudamiento responsable Este paso nos dice que el endeudamiento puede ser una herramienta útil para alcanzar metas financieras y adquirir bienes necesarios, pero solo si se utiliza de manera sabia y responsable. La sabiduría en el endeudamiento implica evaluar cuidadosamente las opciones disponibles, entender los términos y condiciones de los préstamos y considerar el impacto a largo plazo de las deudas. Los peligros del endeudamiento imprudente siempre están presentes, pero la cabeza fría y las decisiones inteligentes pueden convertir ese factor en una gran herramienta financiera. La sabiduría en el endeudamiento implica vivir dentro de nuestros medios y no sobrepasar nuestras capacidades de pago. Es por ello que Salomón nos aconseja ser cautelosos al adquirir deudas, considerando si realmente necesitamos el préstamo y si tenemos la capacidad de cumplir con las obligaciones financieras que conlleva. Además, nos anima a buscar la sabiduría en la gestión de las deudas, lo que implica priorizar los pagos y establecer un plan de pago estructurado. La sabiduría en el endeudamiento implica también buscar oportunidades para reducir las tasas de interés o renegociar los términos de los préstamos existentes con el objetivo de minimizar los costos y maximizar nuestra capacidad de pago. Principio 5 Sabiduría en la generosidad y la administración de recursos Por último, nos encontramos con que la sabiduría financiera no solo se trata de acumular riqueza, sino también de administrarla y compartirla de manera sabia y generosa. Este principio nos recuerda que los recursos que poseemos son un medio para impactar positivamente en nuestra vida y en la de los demás. La vida en general no se trata de lo que recibimos, sino de lo que ofrecemos. Y Salomón nos anima a ser generosos y a compartir nuestros recursos con aquellos que lo necesitan. Nos enseña que la generosidad no solo beneficia a los receptores, sino que también enriquece nuestras propias vidas. Ser generosos nos brinda una sensación de satisfacción y nos conecta con nuestra humanidad compartida, por lo que las oportunidades del día a día para ayudar a los demás no deben ser desperdiciadas. Los conocimientos financieros del Rey Salomón nos enseñan que la verdadera riqueza no se mide solo en términos de posesiones materiales, sino en la capacidad de impactar positivamente en la vida de los demás y en nuestra comunidad. Estos cinco principios de la sabiduría financiera nos brindan valiosas lecciones que perduran en el tiempo y siguen siendo aplicables hoy en día. Nos exhortan a educarnos financieramente, tomar decisiones prudentes, ahorrar con disciplina, invertir sabiamente y ser generosos con nuestros recursos. Aplicar estos principios en tu vida diaria te permitirán construir una base sólida para tu estabilidad financiera y buscar una gratificación más allá de la mera acumulación de riqueza. Recuerda que la clave para alcanzar la estabilidad y la prosperidad está en tus manos. No esperes a que las circunstancias dicten tu destino financiero. Toma acción ahora mismo y construye un camino hacia la verdadera libertad económica. ¿Ya has aplicado alguno de estos principios? Deja tu opinión en comentarios. Estos principios empezarán a cambiar tu vida para mejor. Pero si lo que quieres es acelerar el proceso, entonces lo que debes hacer es convertirte en un miembro del canal para tener acceso a dos videos exclusivos al mes que no estarán en YouTube, donde vamos a estar trabajando temas de reprogramación mental para mejorar tu relación con el dinero y comenzar a atraerlo con ejercicios prácticos para que tomes acción de tu vida y seas dueño de tu destino. Además de otros beneficios como insignias de lealtad, emojis y más. Si llegaste hasta acá, quiero darte las gracias por haber visto el video. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en apoyar el canal con tu like y tu suscripción. También te invito a que le des un vistazo a nuestros otros videos. Seguro que más de uno será de tu agrado. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.